¡Suscríbete al canal! 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 Una Baronesa, porque estamos llevando otras Tuners nivel 3 en el de X-Cyber Targets de Prosperity, Garura y Goliath Lo mismo que está uno, pues con más razón tiene que seguir en el extra Y un Donner por cualquier cosa Por Sillaible, ¿no? Por Sillaible, o... Especial Nibiru Cualquier cosa ahí está Hay que ver Kills evidentemente Y lo que gana torneos Tres Goswell No, papito, cuídate ¿Cuándo es Goswell? ¿Cuándo es Goswell que tengan chamba? ¿Cuándo es Goswell que tengan chamba? Tres Goswell que cumple lo mismo de ser Tuner Y pues básicamente... Pran de Bestia No le trataron básicamente nada Entonces el log de Jimmy Puppet sigue siendo muy fuerte Y... Especial a algún loquito que a un juego de Mad Men Que tenga fe, pues se le puede tirar Y pues lo mismo Está volviendo rinca el formato Entonces esto ayuda mucho cuando quieran regresar con la fuente Dos Lava Golem Que básicamente pues limpia el campo Dos Nibiru Por cualquier cosa Probablemente Mirror Match Se está con igual Gold Cry con Pong Suelen extenderse mucho y pues... Al estar cambiando de formato Nibiru Es esa carta que vuelve y se ve si es buena o no Y se sale o se queda, ¿no? Entonces pues pueden ser otras dos guardas igual Un Plumero Dos Lightning Porque pues ya está dos Dos Evenly Y tres Antispale Básicamente Que está con un juicio Y Skilden ya... GG GG Ya ni intentes jugar No se puede Ok, pues ese fue el de Profane ¿Algo que quieres agregar? ¿Algún saludo que quieres mandar? Sí A todos los que nos ayudan a testear Básicamente todo el team de Master Rules A la tienda A Moisés A Ledon Absolutamente todos No quiero decir más nombres porque... Se me pueden olvidar Se me pueden olvidar porque son ya... Y se ofenden Se ofenden Entonces no... Saludos a todos Saludos a todos Ellos saben quiénes son Que pues nos están ayudando a... A testear y calar el deck Y que pues básicamente... Ayuda mucho Sobre todo antes de... De un evento como el Conti Que pues vamos a ir a improvisar básicamente Casi Ok, entonces nos vemos en el Conti Así es Pues muchas felicidades Y pues nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!